Hola chicas de The Woman Power, pues aquí los bazares ya están remasterizados, ya son bazar 3.0, esta es la onda aquí en Cangun y está súper de moda y una de las mejores expositoras para todo esto es Pau. ¿Cómo estás Pau? Muy bien, gracias, feliz de que llegaste. Muchas gracias, cuéntenos de qué trata tu bazar. Mira, el colectivo es mucho más allá de un bazar, ok, al principio del evento tenemos el bazar y los talleres artísticos, cada evento es un concepto diferente, el concepto de esta ocasión es el arte, entonces tenemos abiertos varios talleres, taller de graffiti, tenemos taller de escritura, taller de hula hop, de malabás, taller de teatro, de teatro, ajá. Estos talleres van a estar abiertos durante todo el mes, entonces si ustedes tienen interés, por favor contacten al colectivo y los agendamos para una actividad en tres semanas. Después de los talleres y el bazar tenemos una proyección de película a las ocho y media y a las ocho en punto anunciamos al ganador de la rifa de tatuajes. A las diez de la noche tendremos la fiesta a cargo de triskec y micro art shop, es tecno, micro, minimal y minimal. Ya vieron, esto ya está. Ya hay de todo un poco, ¿no? Pero enfocado todo hacia el arte. A la cultura, exactamente. Hicieron una rifa de tatuajes, entonces vamos a tratar de entrarle, a ver si nos lo ganamos. Mi amor, para venir, redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí, en Instagram, colectivo Ataraxia, en Facebook, Ataraxia Colective y mi número 998-499-3631 para las marcas locales y artistas que quieran unirse al colectivo son bienvenidos, nada más tienen que llenar un registro y yo les voy a dar todo el apoyo. Pau, ¿cómo se te ocurrió hacer estos eventos? Te digo la verdad, se me ocurrió un día a las tres de la mañana, con la pandemia, todos creo que tuvimos alguna carencia y de alguna forma también estaba preocupado por todos y se me ocurrió hacer el cine pandilla, antes se llamaba cine pandilla y era una proyección de película donde había alimentos y bebidas y después se terminó en un colectivo donde mucha gente está involucrada, llevamos cuatro meses y estoy muy feliz de estar aquí porque siento que Cancún es una ciudad que está muy dirigida al entretenimiento morboso y al ocio, que tenemos muchos problemas sociales aquí, sobre todo por adicciones y necesitamos espacios donde los niños, los jóvenes y los adultos vengan a crear y a compartir momentos a los padres. En familia. En familia. Pau, si fueras una, o si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Y yo creo que el más importante sería poder volar. Poder volar a todos lados. Pues muchísimas gracias, todo el concepto que trae Pau está súper original, súper padre, es familiar, así que apoyemos a chicas emprendedoras como Pau aquí en Cancún, que la verdad es mi respeto, así que pues vamos a ver, a conocer todos los expositores, que vi que hay muchas mujeres, ¡vamos! Bueno chicas, pues vamos a empezar, a ella ya la conocen de nuestro video anterior. Hola, otra vez. Hola, otra vez. Cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues la vez pasado estaba con mi prima, pero esta vez no pudo venir, así que traje nuestros dos negocios juntos, para así decirlo. Estas son playeras Ty-Dy, y ahorita sí están como muy de moda, pero lo padre es que ya lo hace todo a mano, son como impresiones de Ty-Dy, o sea, es hecho a mano todo, todo. Y también, ajá, sí. No, pues puedes pedir como personalizado la imagen, el diseño que quieras, y bueno, pues también mis libritos de segunda mano, y este es a los que yo me dedico, por así decirlo. Estoy viendo 50 pesos, ¿verdad? Sí, desde 50 pesos y 100 pesos todos los libros. Si alguien quisiera acercarse contigo, ¿qué redes sociales tienes? Solo tengo Instagram, pero ajá, no tengo redes sociales personales, solo tengo la cuenta de los libros, que es arroba libros de sabroso. Y ahí se los vamos a poner, en la parte de abajo. Pues como todo eso salió con el fin de fomentar la lectura, el proyecto que traigo es que ahora voy a impartir unos talleres de lectoescritura en la comunidad terapéutica Sienta Santa María, que es un grupo varonil de 27 personas y femenil de 12 mujeres en Playa del Carmen. Entonces ahorita, pues, ya han estado como difundiendo, voy a buscar donaciones de libros para poder llevar a cabo el proyecto y hacerles una biblioteca. Miren, nada más que padre, ven, era lo que les decía el otro día en Instagram. O sea, tú cómo ayudas a la sociedad, ella ayuda de esta manera. Entonces, la vamos a seguir viendo. Chicas, pues nuestra segunda expositora, ella se va a presentar y nos va a decir qué delicia nos trae, que ya nos dijo su vecina que está buenísima. Cuéntanos cómo te llamas y qué nos trae. Yo soy Fernanda, de Semilla Vegana. Traemos veganesas, mayonesas veganas, naturales, chupote y aparte sal rosa del Himalaya. O sea, todo es para cocinar. Ajá. ¿Tú las haces? Sí, las mayonesas yo las hago, las sal, las no, las salto o las vendo, pero esas sí son, esas se bajan. ¿Por qué veganas? Obviamente yo soy vegana. Con esos productos, pues, me gustaría hacerle más fácil la transición a la gente. Que está como que, pues, en el tienda, en cosas de animales. Entonces, pues, se me ocurrió hacer estos aderezos que la verdad es que van con todo. O sea, no solo con el sándwich, fruta, verduras. ¿Nos haces tú? Sí, yo las hago. Para que, bueno, bueno. Para contactarte en alguna red social, estamos como Semilla Vegan, en Facebook y en Instagram. Creemos que la alimentación es como la base para tener un cuerpo sano, una mente sana. Entonces, es como nuestro granito de arena para apoyar la campaña. Así que ya saben, todos sus esquites, chascas, para los que me ven de Aguascalientes, mayonesa vegana, hay que probarla. A ver. Parece que me sabe como una normal. Está muy, muy rica, ¿eh? Vamos a probar la otra. Aparte, acuérdense que hay que apoyar a todos los negocios locales. Y si es sano y nos va a ayudar, que mejor. Y Ana, les dejamos sus redes sociales aquí abajo y, bueno, vamos a seguir con la entrevista. Bueno, pues, estamos con nuestra siguiente expositora que se llama... Elisa, mi tocaya, no casi mi tocaya. Eli, Eli, cuéntanos, ¿qué es lo que nos sorprendes el día de hoy? Bueno, lo que yo hago son macramés. Y todo, con todo, utilizo productos que sean algodón, madera, metal. No intento meter plásticos, ningún material que contar. Todo biodegradable. ¿Cómo lo haces tú? Sí, todo biodegradable. Mi mamá me apoya un poco. Ay, tomenla, mamá. ¿Cómo se llama? Guadalupe. Guadalupe, pues, felicidades por su hija, eh. Bien, no es chula. ¿Qué más tienes? Pues, hago maceteros. Todo lo que me traje igual. Aretitos, igual la acero inocurable. Con algodón. Unas bolsitas. Está muy de moda, mi chico. Muy, muy de moda. Y, pues, es lo que tengo hasta ahora. Soy nueva. Ay, perdón. Sí. Tenemos al nuevo emprendedor en Cancún. Cuéntanos, por ejemplo, estos aretitos. ¿Dónde los podemos comprar? ¿Cómo te formolocalizar? ¿Redes sociales? Sí, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como elizabethmelin.decor. Y en Facebook como elizabethmelin. Y ahí les puedo mandar para vosotros. Esto está súper de moda, chicas. Y miren, hechos a mano. Fueron una mexicana. Acuérdense que lo he hecho en México y las redes en México estamos también hechas. Así que, qué mejor claro ejemplo que aquí en Itokaya y elizabethmelin. Pues, muchísimas gracias. Mucho éxito. Algo que le quieras decir a las chicas que no saben si emprender o emprender. Pues, realmente no pierden nada en intentarlo. No, no se pierden nada en intentar. Bueno, pues, cuéntanos cómo te llamas y qué nos sorprende el día de hoy. Hola, yo me llamo José Núñez. Aquí estamos con nuestra compañía Yerbamed. Vendemos todo tipo de accesorios para el consumo de cannabis, tabaco, etc. También tenemos cosas como el CBD. Y, pues, tenemos todo lo que quieras. Contenedores, grinders, pipas, carolas. Ustedes pregunten y hay seguramente. El CBD está muy, muy de moda. Cuéntanos rápidamente qué es y para qué nos sirve el CBD. Sí, entonces el CBD, básicamente, cuando tú consumes, lo que estás consumiendo es el THC y es lo que te hace tritear, por decirlo así. Es la parte psicoactiva. El CBD, básicamente, no tiene lo psicoactivo. Así que no se considera como una droga. Dependiendo de cuál compras. Este, por ejemplo, no sale en exámenes de antidoping. Por la concentración de THC, no tienes uno en el mismo, algo así por su distribución. Es una cosita chiquita. Y te ayuda a relajarte, ayuda a todas como para tratar la artritis, para el estrés, para la ansiedad, te ayuda a dormir. Hasta cuando te duele un músculo o algo, lo recuyes de unos preguntadores que se dan ya en el hombro, se dan ya en el chat. Se dan mucho mejor. Ayuda para todo, básicamente. Pues ahí está. Regálanos tus redes sociales por si a alguien le interesa comprar este producto. Claro que sí. Sí, nos pueden buscar en Instagram como Hiervamex Oficial, Hiervamex Oficial. O podemos salir en YouTube. También salimos en absolutamente todo lo que quieras, básicamente. En Instagram, YouTube. Si buscan Hiervamex.com, está en nuestra página línea. Hacemos un video a todo México también. De manera gratis, creo. ¿Qué tal? Así que a todas las que nos ven en Monterrey, México, Querétaro, Aguascalientes. Está muy de moda. Muchísimas gracias, Cristian. Y pues, vamos a darle. Bueno, chicas, hoy les traigo a dos guapísimas. Regálenos un nombre. Mariana Verdayen. Mariana. Mariana. Y Gabriela. Cuéntenos, ¿qué nos traen al día de volumen? Traemos dos servicios de textura de cartas. Uno es de Navarraza Española. Y el otro es el Horáfuro de la Lomología. ¿Están listos, chicos? ¿Quieren hacer cardio? Oye, sí, buenísimo para cardio. No, bueno, yo bien apropiado. Pero para eso son talleres. Ah, sí es cierto. Berto, no lo vas a contar, lo del taller. ¿Y luego nos subimos? ¿Qué tal? Tiene toda razón para el cardio. Pero sabes que no nos gusta ir al gimnasio. Preparamos algo más relax. Y desde casa que no podemos ir a gimnasios. ¿Qué mejor? Que un hula hula. Cuéntanos tu nombre, Cristian. Yo soy Erika. Sí, sí. Erika, cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Hoy les traemos taller de hula hula. Es para meditación activa. También para hacer cardio. También para divertirse. Y hacer mucho, mucho músculo en los brazos. También, pues así como dijiste. Ajá. Es súper bueno para el abdomen y pintura. Sí, es súper divertido. Esto es antiestrés. ¿Cuál es la técnica? La técnica tiene que poner un brazo en frente. Un brazo en pie. La técnica tiene que poner un brazo en pie. Y hacer el movimiento en el circular con el auto. Siempre tienes que tener contraído el abdomen. Apretado. 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 Ahí está, ahí está. Ya la agarré, ya la agarré. Ahí, ya la agarré. Sí, ya me dio un mini taller ahorita y ahí está perfecto. Entonces, Erika, cuéntanos. ¿Dónde te podemos localizar en redes sociales? En redes sociales estoy como ULAS-Bajo Cancún y en Facebook es lo mismo. ULAS-Bajo Cancún. ULAS-Cancún. Y también tengo solo venta para las que ya saben. Si nada más quieren comprar el ULAS y practicar en su casa, también lo pueden comprar. Es muy bueno practicar media hora diario. Es súper, súper cardio. Y si no, pues si de plano ya quieren así como tonificar y hacer trucos, pues ya me echan una llamada y hacemos el taller. ¿Cualquier edad puede practicar un ULAS? Sí, es recomendable como de cuatro años para arriba. Bueno, o sea, si son menos de cuatro años, es recomendable que la mamá lo haga para que él haga como la imitación, él o ella, ¿no? O sea, imita a la mamá y se le da un ULAS chiquito y pues va a estar aquí. Pero realmente, y no les cobro nada, pero realmente pues es como de cinco para arriba. Perfecto. ¿Qué más tienes? Les traje RISE a unas grandes amigas que quiero muchísimo. Ella hace, bueno, consigue semillas. Ella vende plantitas. Su Instagram está como que caloula. Y también tiene estos surgenzos. Y Alma Mea Kul, así se llama su Instagram, también hace estos surgenzos pulseras. Nos volvemos a encontrar a las guaposísimas guayabas. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Muchísimas gracias. Cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Redes sociales y promoción para las de Women Power. Ok, bien. Nosotros venimos hoy con el trueque. Hoy hicimos un trueque especial para niños, niñas, mujeres, hombres. Y también tenemos libros. El tratamiento más que pueden encontrar. Y también tenemos venta de ropa vintage y de segunda mano. Nos pueden encontrar en Facebook como Guayaba Bazar. Y también en Instagram como Guayaba Bazar. Perfecto. Cuéntanos cómo se te ocurrió poner el negocio de la ropa de Bazar, segunda mano. Pues nosotras somos varias amigas. Somos seis amigas que empezamos con este proyecto. Porque pues estábamos intercambiando la ropa entre nosotras. Nos gusta toda esta cuestión de usar segunda mano, reciclar. También tener prendas únicas que pasen de mano a mano. Y fue por eso que se nos ocurrió. Primero empezamos vendiendo en un garage y luego ya se volvió algo más grande. Y ya llevamos como año y medio con este proyecto. Fíjense qué padre. Ella es una de las precursoras de todo este movimiento de Bazar. Que ya vimos que ya no es solamente la ropa. Ya hay libros, ya hay tatuajes de comida, ya hay bebida, arte. Ella es una de las culpables de todo este movimiento. Entonces pues muchísimas gracias. Mucho éxito.